Somos una compañía con más de 30 años en el mercado colombiano, representamos a marcas muy importantes como lo son Huawei en sus diferentes verticales de trabajo, como redes de acceso Jipon, como redes de transmisión, temas de WDM, switching, routing, manejamos marcas también muy importantes en el área de inalámbricos como lo son Cambium Networks, en la parte de captura de datos, escáneres como lo de Zebra y en la parte de radios de dos vías como lo de Motorola. Somos una compañía aliada a Naiz ya hace algunos años, desde el nacimiento de Naiz. Queremos hacerle la invitación a todas las personas, ISPs o cableoperadores que pertenecen al gremio, que se afilian a Naiz. Naiz es una plataforma muy importante en gremio de las telecomunicaciones, debido a que nos permite llegar más fácilmente a ustedes como clientes o como personas que quieren servicios, soportes, equipos de muy buena calidad. Y además de esto, nos brinda estos espacios de capacitación, como estamos el día de hoy aquí en la ciudad de Pereira, haciendo una capacitación y formándolos no solamente en temas de ingeniería, también manejamos temas financieros, manejamos temas, por ejemplo, a través de Naiz como son capacitaciones con la CRC, con la ANE. Entonces, desde el área también cosas jurídicas que nos pueden interesar mucho como aliados, tanto clientes como proveedores. Entonces, mi invitación es a que se afilien a Naiz, que aprovechen estos espacios que son de formación muy importante para las diferentes áreas de su empresa, no solamente para el dueño de la empresa, sino para su equipo técnico, su equipo financiero, su equipo administrativo. Agradecemos mucho a la asistencia de las personas que estuvieron acompañándonos en el evento en el día de hoy y que continúen en la ruta Naiz que estaremos realizando durante todo el año, junto con Héctor Jaime, que es el representante de Naiz y con todas las personas que deseen asistir a los eventos y con aliados proveedores y con personas del grupo de Melted Comunicaciones S.A. Muchas gracias.